El pasado 30 de noviembre culminaron las sesiones para la vigencia 2016 del Consejo Municipal. Y con esto declaro clausuradas las sesiones ordinarias del mes de noviembre y las últimas de este año 2016. Mil gracias y belistante. Con estas palabras, el alcalde municipal cerró el ciclo del Consejo Municipal del año 2016, varios fueron los proyectos aprobados por la Corporación para Beneficio de los Onzoneños. De todos los proyectos que se radicaron en la Secretaría del Consejo, se lograron evacuar la mayoría. No quedaron sino dos proyectos, uno pendiente de ir a estudio por las comisiones y otro que fue aplazado en la plenaria, que es el de para que el municipio pudiera acceder a un empréstito para ser socio en una hidroeléctrica. Realmente la Corporación decidió aplazarlo hasta no tener una información más certera sobre la pertinencia de este proyecto para el municipio de Sonzone. En el plan de acción, uno de los objetivos principales de esta mesa directiva era visibilizar a la Corporación como tal, lograr la participación y que la comunidad conociera de primera mano realmente qué es lo que hace la Corporación en bien de la comunidad. Y pienso que eso se logró, fue una de las metas logradas con la transmisión en directo de las sesiones. Dentro de esta sesión también se realizó la elección de la nueva mesa directiva para la vigencia 2017. Se nombró la nueva mesa directiva en el Consejo Municipal para el año 2017, donde fui electa como presidenta de la Corporación. Wilson Posahoros, que fue electo vicepresidente primero, y Marisol Ramírez, vicepresidenta segunda. Es un reto muy grande, es un reto muy grande, el cual vamos a asumir con toda la responsabilidad del caso, con aras de llevar en alto el nombre de la Corporación. Uno de los retos más importantes que tiene la nueva mesa directiva para la vigencia 2017 es la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. Ya estamos muy tardíos en el PBOT y ahorita en el cierre, en la clausura de estas sesiones ordinarias del mes de noviembre, el alcalde lo dijo, para el año entrante, en el mes de enero y febrero, se estará como en proyecto el PBOT y eso va a ser un reto también para el año entrante, porque el municipio ya está muy atrasado en este tema. Igualmente, dentro de estas sesiones, fue reelegida como secretaria del Consejo para el próximo año, Lady Joana Álvarez.